Un saludo cordial a nuestros amigos Amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de desarrollo rural, hablar de cómo es la vida rural, la vida en el campo, sobre todo en otros países, en este caso México, que es un país que tiene una política muy clara de trabajo en lo que es desarrollo de sus zonas rurales, un país que tiene una sociedad rural muy afianzada en sus valores, en su cultura, en sus costumbres y que las proyecta, las hace fortalezas para que su imagen territorial se vea favorecida y que sea un atractivo, un elemento que capta la atención de la comunidad internacional. Para el efecto, hemos traído a nuestro set de grabación al doctor Francisco Herrera Tapia. Él es el director del ICAR de México. Bienvenido, Francisco. Sabemos que tu agenda está muy compleja. Vienes a participar de un evento que hace la Universidad Católica aquí, que se denomina el primer Congreso Internacional de Agrociencias y Estudios Rurales, organizado por la Facultad de Educación Técnica y sus carreras agropecuarias. Francisco, coméntanos un poco, ¿qué es el ICAR? Sí, gracias John, en principio, por la invitación a este espacio. Muy bien, bienvenido. Me siento realmente como en casa, aquí en Ecuador y en Guayaquil en particular. Qué bueno. Siempre es un gusto compartir con los hermanos latinoamericanos. Gracias. Sí, gracias. El ICAR es el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Es dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nosotros nos encontramos en la zona centro del país. Somos parte del estado más poblado de México. El más poblado. El más poblado de México. Y bueno, para que el auditorio un poquito se ubique, el contexto en el que estamos, es la zona que rodea prácticamente a la Ciudad de México, todo el estado. Es donde estamos ubicados. Entonces, comentarte que efectivamente el campo de México pues tiene futuro. El campo de México tiene una larga trayectoria histórica. De ahí se han forjado los grandes cambios nacionales, como es la Revolución Mexicana. Surge de esta agenda rural, precisamente de aquellos años de principios del siglo XX. Y que bueno, pues ahora a estas alturas el campo tiene otro rostro también. Ha habido cambios, transformaciones. En muchas dimensiones, en muchas escalas. Y pues bueno, a nosotros como académicos nos corresponde pues estar como dando un seguimiento, estudios, propuestas, que tengan una visión integral de la situación por la cual está pasando el país en materia rural. Ahora bien, Francisco, coméntanos un poco. El ICAR tiene sus líneas de investigación claramente establecidas y que hace eje principalmente en el desarrollo rural, en la vida rural, en el acompañamiento con la sociedad, en este caso rural, con las comunidades. Entonces, ¿cómo es vivir en la zona rural de México? Sí, este, nuestro instituto, bueno, tiene varias áreas de investigación y formación en estudios de posgrado, en estudios avanzados, maestrías y doctorado. He de comentar que las líneas de trabajo que caracterizan al instituto tienen que ver con los estudios agroalimentarios, la conservación y el manejo de los recursos naturales, la producción animal campesina y los procesos sociales en el medio rural. Toda esta visión multidisciplinaria pues nos permite tener una visión más integral del acontecer cotidiano de las familias rurales en su contexto territorial, sus vínculos hacia la parte ciudad, hacia otras latitudes. Entonces, es lo que nos convoca a estar estudiando esos procesos. ¿Cómo se percibe allí ya entre la sociedad rural, en el territorio en el cual está asentado, o que tiene énfasis el INAR, que asumo también, perdón, el ICAR, que también coopera con otras instituciones, otras universidades para promover y difundir políticas, básicamente políticas de desarrollo rural? ¿Cómo perciben ahí el tema de la nueva ruralidad? Sí. Bueno, los escenarios de la nueva ruralidad pasa por muchos sentidos, no solo los cambios sociales que de por sí se vienen dando en los espacios rurales, sino el rol de los distintos actores rurales e institucionales que concurren en los distintos territorios. Sí. Dentro de ello, pues no podemos ser omisos en el sentido de cuál debe ser o sería el rol de las universidades, y especialmente de los centros de investigación, como es nuestro caso, de cara a los procesos que están allí viviéndose. Es en ese sentido que dentro de las funciones sustantivas, que si bien tiene que ver con la investigación, que es la base, pues tenemos también labores relacionadas con la docencia, la formación de recursos humanos, y como bien comentabas, el tema de la extensión, que no es otra cosa más que estarnos vinculando, haciendo proyección social en el sentido de vincularnos hacia esos territorios, hacia los productores, en un ánimo de generar investigaciones participativas, y que también, en cierta forma, nos permita incidir en ciertos procesos, donde los actores que concurren en esos espacios, pues tengan también la mirada un poco más externa de cómo los académicos vemos los procesos y cómo sumarnos a las propuestas de políticas públicas, por ejemplo. Ah, muy interesante. Y en eso, la sociedad rural lo tiene bien claro, de que está el ICAR, está la universidad, asociada, pues obviamente, el centro de investigación está ligado directamente a la universidad, y hay también otros actores sociales en el entorno, en el territorio, están las instituciones estatales de cooperación, debe haber el ministerio también como tal, y debe haber también, en la parte del gobierno del territorio, una articulación con los productores, con las personas que viven en las zonas rurales. ¿Cómo se da esto en México? Sí, efectivamente, nuestra universidad es fuerte en el estado, está dentro de las universidades más grandes del país, con una matrícula superior a los 80 mil estudiantes. Ah, caramba, muy interesante. Eso da una idea de la magnitud de nuestra institución. Nosotros, haciendo parte de ella, y sobre todo estudiando lo que tiene que ver con poblaciones rurales, pues nos implica también que el compromiso social universitario, pues debe estar ahí presente con nuestra gente, y que la población en general y la población rural, pues sí ve en la universidad, no solo un espacio de formación de recursos, sino que también ve la posibilidad en ella de que sus egresados, de que la gente que nos dedicamos al estudio, empiecen a tomar también roles importantes. Sí, como una oportunidad en este caso. Muy bien, estamos conversando con Francisco Herrera Tapia, director del ICAR de México. Es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por su tiempo de espera. Volvemos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Y esta vez, junto a Francisco Herrera Tapia, director del ICAR México, estamos comentando sobre el proceso de desarrollo rural en este país. Francisco, cuéntanos un poco de la historia, de cómo se han dado las etapas en el desarrollo rural mexicano. Sí, yo lo vería en dos sentidos. Uno, claramente asociado a los grandes movimientos sociales que le dieron vida a las instituciones de México, que como lo comentaba hace un momento, pues surgen precisamente desde el ámbito rural, desde una agenda para el campo, de defender la tierra, de buscar ciertas libertades que le permitieran a los campesinos de autonomía sobre el uso de sus tierras. Y bueno, esos fueron los grandes logros de la Revolución Mexicana, que a la postre se vieron reflejadas en instituciones, en leyes. Tenemos una ley agraria que data de 1915, para que se den una idea, y fue producto de esas gestas revolucionarias. Tenemos también una ley agraria, una ley de desarrollo rural sustentable, en este momento, que son dos grandes pilares del desarrollo rural en México. Y que, bueno, producto de esa larga historia de conquistas sociales, las instituciones también fueron ajustándose a las exigencias. Ya, muy bien. Y es que hoy en día, pues tenemos una institucionalidad fuerte hacia el campo, por lo que observamos, y se cuenta también con recursos, con los cuales el gobierno traza distintas acciones hacia el campo. Esa es la parte, digamos, los logros, las conquistas que hoy en día se viven. Y sin embargo, pues seguimos con problemáticas asociadas también al desarrollo del campo, que poco a poco se vienen tratando, quizá no con la velocidad, quizá no con la urgencia que se requieren, pero sin embargo se siguen tomando medidas en el entendido de que tenemos problemas fuertes de rezago social. Ah, también. En las poblaciones de menos de 2.500 habitantes, que es donde prevalece las poblaciones rurales, pues contamos con un nivel de marginación importante y de pobreza que no ha logrado ser revertido. Tenemos flujos migratorios fuertes hacia Estados Unidos, sobre todo. El tema de la violencia social es un tema también ahí pendiente que tenemos y que no se ha encontrado la estrategia más adecuada para revertir ese tema. Y esto sumado a los márgenes de desempleo que existen en ciertas zonas, pues hace también que los retos sean aún mayores. Justamente, pero tienen también aparejado ahí un gran cúmulo de conocimientos y de experiencias, sobre todo, como tú bien dices, Francisco, por etapas. Bueno, en nuestro país el desarrollo rural aquí en Ecuador está iniciando. Nosotros hemos hecho ya programas, anteriores ediciones, hablando sobre el tema y tenemos ahí a una investigadora, profesora titular, Bella Crespo Buscada, que de paso es la directora ejecutiva del Congreso, que viene a conferenciar maestralmente, y que arranca, inicia. Sí es importante para nosotros conocer un poco, en el caso de México, la tradición, la trayectoria y la evolución, sobre todo, porque todo inicio es complejo, cuesta mucho al principio. Y bueno, en México, tú lo acabas de mencionar muy bien, efectivamente también fue de manera similar. Y que hoy por ahí todavía subyacen muchos problemas que en el desarrollo rural no se han logrado superar, podríamos decir. Pero allí es importante también destacar el hecho de que no es un trabajo de individualidad, sino más bien es un trabajo de equipo. Sí, sí, justo un poco es lo que vamos a conversar más al rato en la presentación. Y es que uno de los corolarios que podemos resumir por ahí en el sentido de qué es lo que se piensa desde la ciencia, y es que las ciencias orientadas al campo, al medio rural, debemos de participar con una visión mucho más amplia de la que convencionalmente tenemos. Esto nos implica tener una mirada sistémica del medio rural, es decir, leerlo en su complejidad que es, y empezar a actuar, como bien dices, de una manera concurrente, sumando distintas miradas, desde la parte académica, distintas miradas interdisciplinarias, multidisciplinarias, y eso en un reflejo ya en la realidad, en la puesta en marcha de proyectos, de políticas públicas, pues debe ser también un aspecto a considerar en el sentido de que las sinergias y la suma de actores concurriendo en estrategias comunes es el camino hacia adelante. Claro, y eso justamente es lo que nosotros visionamos, aspiramos, siempre decimos es trabajo en equipo. Y en eso lo está ratificando. Modelos como el mexicano, bueno, también está en Europa, hay muchos casos, el modelo español también tiene su... Y algunos de los países también latinos, además de México, que tienen también un desarrollo rural interesante, ahí está, por ejemplo, el caso de los colombianos, que también vienen a participar en este encuentro que mencionamos, y que tienen también su versión, su historia, su experiencia, su modelo, más allá de si es mejorable o si es, yo diría que más bien aterrizado y adaptado a las condiciones propias de su zona rural. Y en esto México tiene pues muchas bondades, lo que hemos podido, bueno, no hemos tenido todavía la oportunidad de visitarlo, ya habrá más adelante tiempo para aquello. Se nota que las personas tienen o se sienten orgullosas de su cultura, de su raigambre, de sus comidas, de su vestuario y de sus festividades, o sea, y algo que luego llevan ahí de manera transversal, el eje de la producción agrícola, pecuaria, de la agroindustria, ¿no? Justamente sobre las situaciones futuras son las que vamos a estar conversando ya en el tercer bloque y último de este programa. ¿Qué hacer para desarrollar estrategias que vayan a impulsar ese desarrollo rural en tu país, en México, y que pudiéramos nosotros aquí en Ecuador también aplicar? Volvemos después de este corte, sigan en nuestra sintonía. ¿Qué hacer para desarrollar estrategias que vayan a impulsar ese desarrollo rural en tu país? Bien, gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al modelo de desarrollo rural mexicano, hemos estado conversando con el doctor Francisco Herrera Tapia, director del ICAR. Francisco, ¿qué hacer a futuro, 5, 10 años, para potenciar aún más el desarrollo rural en México y de esa forma si Ecuador pudiera también tomar algunos ejemplos? Sí, yo creo que la experiencia que tenemos como país en el tema no es poca, tiene bastante trayectoria. Creo que sí llega un momento de reflexión y acción para hacer ajustes, una reforma integral del campo, que ajuste ahora las nuevas necesidades que ya tenemos y dentro de ello como los distintos actores que tienen que ver, nos sumamos a esa propuesta y tenemos retos fuertes ahí en tema de sustentabilidad ambiental, energías renovables, el tema de las nuevas juventudes, es decir, el relevo generacional al campo, que es un tema ahí súper interesante en el sentido de cómo rescatar y aprovechar esa identidad territorial, esos procesos sociales. Que ya está afianzado de alguna manera, ¿no? Y que hay que ir siempre al siguiente nivel. Que están allí, que viven, para fortuna de todos, se siguen cultivando, pero que bien podrían aprovecharse en esquemas de innovación acordes a las nuevas tendencias que tenemos ahora en el mundo. Entonces, sí, los retos son interesantes y tienen que actuarse de distintos frentes en proyectos de orden común, asentados en territorios específicos, acordes apropiados a la cultura regional, que implique también una nueva gestión del conocimiento. Claro. Y en eso se traza el ICAR una meta de corto, mediano y largo plazo para su plan estratégico de desarrollo institucional y de impacto, pues, en el territorio, ¿no? Porque si bien es cierto, ya estamos ante un modelo de desarrollo rural, pudiéramos llamarlo positivo, exitoso, sin embargo, todavía tiene algunos retos que están allí, que son muchos de los que ya mencionaste. Pero, ¿en qué se va a trabajar de aquí a futuro? Sí, hay varias áreas. Evidentemente, nosotros, como parte de una institución, como es la Universidad Autónoma del Estado de México, pues, tenemos que apegarnos a los lineamientos que están establecidos en el plan de desarrollo de nuestra universidad y, asimismo, lo que tiene que ver con nuestros propios objetivos institucionales, que pasan por el fortalecimiento de nuestro claustro académico, que sigamos participando en distintos proyectos de investigación, siendo parte de lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, lo que tiene que ver con la formación de los recursos humanos, nuestra matrícula estudiantil, los estudios avanzados, seguir trabajando con ellos y de la mano de todo esto, pues, lo que tiene que ver con el impacto de lo que vayamos haciendo, la difusión del conocimiento y tener una articulación más clara hacia otros públicos no científicos, que es parte de la agenda de investigación, en el sentido de establecer una mayor proximidad entre lo que se hace en el ámbito científico académico y lo que espera también la gente de nuestro quehacer. También el modelo de cooperación internacional, la movilidad, inclusive, también, y la internacionalización, que ahora está previsto, pues, como bien lo mencionaste, en todas las funciones sustantivas, el trabajo en red, es muy importante también que se generen algunas articulaciones, y la generación permanente de producción científica, efectos de los proyectos de investigación, y también los programas de vinculación, en este caso, con la sociedad, como se llama ahora, parece que allá todavía lo llaman un poco de excesionismo, para nosotros ya es vinculación con la comunidad. Justamente esto fue algo que se le señaló al sistema universitario ecuatoriano, y por eso surgió en el año 2010 una ley, la Ley de Educación Superior, que hace una aclaración especial y puntual respecto a la generación de nuevo conocimiento y a la transmisión de ese nuevo conocimiento hacia la sociedad, en este caso, a los beneficiarios, y ahí está establecido el hecho de que, si nosotros somos una universidad, tenemos una facultad de educación técnica, tenemos carreras agropecuarias, tenemos que trabajar con la gente de las zonas rurales, urbanas y periurbanas, relacionadas a nuestro objeto de estudio. Y para nosotros también es interesante, importante a la vez, el recibir instituciones, como en este caso el ICAR, de la Universidad Autónoma Nacional de México, y que puedan luego cooperar con nuestra universidad, nuestra facultad y nuestras carreras. Un poco investigaciones conjuntas, también el desarrollo de proyectos de vinculación, yendo y trayendo especialistas, como en tu caso, otros investigadores también que puedan cooperar más adelante, y los nuestros también que pudieran en un momento determinado ir hacia, observar toda esa modelización que se tiene ya establecida, y sobre todo las áreas de trabajo en las cuales se está haciendo énfasis este rato. Así también la posibilidad de que nos articulemos a las redes de las cuales el ICAR forma parte, que sabemos que es muy importante, y ustedes lo tienen así como muy bien afianzado, y se proyectan a partir de esa red para el trabajo dinámico en conjunto. Sí, la proyección internacional del ICAR en este caso, y de nuestra universidad en la misma línea, pues siempre ha sido característica. Somos multiescalares, por ponerlo en esos términos, tenemos una visión hacia adentro de nuestros quehaceres cotidianos, pero hacia afuera es algo permanente en nuestras actividades, tenemos fuertes vínculos hacia Latinoamérica, hacia Estados Unidos, Europa, y bueno, eso hace que nuestras redes de investigación crezcan, y que vayamos haciendo alianzas, como es en este caso, para trazar proyectos de corte internacional. Muy bien. No podemos estar fuera de la globalización, y que el conocimiento debe circular a nivel mundial, y articular acciones. Muchas gracias por todas esas palabras que nos has traído el día de hoy, Francisco, se nos ha terminado el tiempo. Mirando a tu cámara, por favor, debes de enviar un mensaje a nuestra gente, de los campos que nos ve y escucha, y bueno, también a las ciudades, que destaquen el hecho de que el desarrollo rural es trabajo de todos. Mirando a esa cámara, tu mensaje final. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación, agradecerles, y decirles que los universitarios debemos de estar más cercanos a la gente, y asimismo que la gente se acerque con nosotros, para que compartiendo conocimiento, hagamos desarrollo rural. Bien, muchas gracias, el doctor Francisco Herrera Tapia, en este programa muy interesante. Se nos ha terminado nuestro tiempo, soy yo, Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien, muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.